Después de 30 años, Jesse, tu personaje de Crucito, ¿con cuál escena y con cuál frase de la película te quedas? Hijo, lo bueno es que el guionista Jimmy Santiago Baca, yo le digo a Chicano Shakespeare, porque el texto, el guion, man, era de algo como... ¿Qué piensas de haber regresado, ver la lápida nuevamente aquí en el panteón de Evergreen, de 30 años se grabó? De hecho, para mí la mejor escena fue cuando te reconciliaste con tu familia, con tu madrastra, tu papá y Paco. No, 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 no. Para ti, ¿cuál fue la mejor versión, en español o en inglés? Al principio, cuando estábamos estrenándola y luego después promoviéndola con diferentes comunidades, somos del Istlos, salimos perseguidos por unos perros, batones, nomás con una pata de conejo para la suerte. Pero tenemos algo mejor que una pata de conejo para la suerte, mi raza. Tenemos nuestra familia, nuestra cultura, nuestra raza. ¿Me entiendes, ese? ¿Te crees mucho, gallo negro? Puedes ser de aquellas, pero no bailas como el suavecito, crucito. ¡Oh, shit! ¡Órale, yo el dulce! ¡Vancina! ¡Qué chingado! ¡Me acuerdo de ti, vato! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué negro, vato! Me gusta el amor, no la pelea. ¿Ah, sí? Simón, el merengue en la trampa tierna en el 72. Le rompí el corazón a las rucas y a ti te rompo las nalgas. Sí, yo rompo corazones y caras, vato. ¡Órale, sí! Todavía no puedes bailar, todavía no puedes bailar. ¡Qué loco! Lo vas a perder. Te enseño. Simón, porque nunca se va a jugar. ¡Qué loco! ¡Que lo morimos, este! ¡Au! ¡Au!